Si hay alguna cosa que puede sacar, pues vamos, que puede enfrentar, que puede ser crítica también de la Cuarta Transformación, es Jaime Bonilla. Jaime Bonilla llega al gobierno de Baja California como candidato de Morena, pero pues siendo un tipo conservador, que aquí en los Estados Unidos además pertenece al Partido Republicano, imagínese usted acá en Estados Unidos, un magnate, su término fue marcado para concluirse en dos años, pero buscó extender su mandato, su amiga Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, le dijo, no hay pedo güey, no te preocupes, se va a poder extender y etcétera. Le digo, si hay razones para criticar la Cuarta Transformación es por algunos de sus integrantes, yo insisto con eso, no con el presidente López Obrador. Hoy de la manga, en estas últimas horas de la manga, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se saca eso de que incurrió en irregularidades el presidente por hablar de las pensiones a los adultos mayores antes de la consulta para enjuiciar a expresidentes. Pero si quisieran atacarles, podrían hacerlo en todo caso con Bonilla, como bien lo hace Proceso, que le digo, cada vez se parece más a Latinus, este medio político, aceptado por el mismo Roberto Madrazo Pintado, de pertenecerle a su hijo, a su yerno, ellos mismos lo aceptaron, no lo estamos inventando aquí en Sin Censura, es un medio político, es una plataforma política, que bueno, además de todo, es conducida por el pseudo periodista Carlos Lorete Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes que ha hecho. Bueno, cada vez en ese más cercano Proceso a Latinus, ¿por qué lo vincula a veces a Proceso a Latinus? Bueno, porque su socia mayoritaria tiene un espacio también ahí en Latinus, y me refiero por supuesto que a María Schroeder. Bueno, pues en Reforma trae una nota muy interesante, que vale la pena compartir con usted. Dice Jesús Acervantes, que antes de llegar a la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla crea, así dice, Bonilla crea seis notarías para sus allegados. Dice, al asumir la gubernatura, a estar mal encabezado, pero al asumir la gubernatura, Jaime Bonilla acusó a su antecesor, el panista Francisco Vega de la Madrid, de entregar a sus amigos y colaboradores las notarías de Baja California durante sus últimos días en el cargo. Le comparto esta nota, dice, esta nota que escribe Jesús Acervante. Dice, la línea que une al gobernador Jaime Bonilla y a su sucesora, Marina del Pilar Ávila Almedo, es el cuñado de esta, Luis Torres Torres, cercano a Ulises Ramírez Loya, una de las seis personas que recibieron notarías de manos de la UN mandatario estatal. A la vieja usanza de priistas y panistas, el primer gobernador de Morena en concluir su encargo, cierra su administración concediendo y creando nuevas notarías, algunas de estas para sus amigos. Y bueno, escribe Jesús algunas de ellas, pero yo insisto, como es una cosa, no es un pronombre personal, es algunas de estas para sus amigos. Por ejemplo, para Ulises Ramírez Loya, importador de autos, dice Jesús Acervante es en proceso, quien el mes pasado acompañó al gobernador a su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se creó la notaría número 45 en Tijuana y se le autorizó la patente. Ramírez Loya, el único que no es funcionario, aparece con Bonilla y el presidente de México en una fotografía que el mismo gobernador distribuyó 15 días después de la visita. López Obrador anunció un programa de regulación de los llamados autos chocolate. ¡Ay, mira qué coincidencia, no! Le continuó con esta nota, durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, Ramírez Loya obtuvo amparos y ya llegó el presidente. Vamos con el presidente.